El ingeniero agrónomo Jorge Cinco de la firma Agrotec nos cuenta en este material sobre las ventajas del uso de maíz híbrido con biotecnología y la importancia de un buen refugio. La ventaja que nos da la inversión en los paquetes tecnológicos es que nosotros tenemos los materiales protegidos del ataque de orugas lepidópteros. Necesitamos de sí o sí hacer refugio cuando utilizamos estos materiales con biotecnología y también hacer la aplicación de insecticidas para cuidar la tecnología. A mi costado izquierdo podemos observar el área de refugio. ¿Qué es el área de refugio? Es un material que no tiene paquete tecnológico. ¿Para qué hacemos eso? Para poder controlar dentro de este área los insectos que vienen y se multiplican. Entonces, para no dejarle toda la carga a la biotecnología necesitamos de parcelas de refugio a la hora de elegir cualquier híbrido que tiene un paquete tecnológico. ¿Cuáles son algunas de las biotecnologías con las que puede contar el productor? El paquete Leptra está compuesto de los eventos Viptera, Herculex e Ildegar. También tienes la posibilidad de que venga con tolerancia a glifosato o que sea sin tolerancia a glifosato. Eso estamos dentro del paquete Leptra. Luego tenemos los híbridos con la tecnología PowerCore Ultra donde también tenemos la tecnología Viptera, Herculex, Ildegar y ahí ya sí o sí tienes la tolerancia, la resistencia a glifosato y también te da la opción de aplicar glufosato de amonio dentro de esos híbridos con la tecnología PowerCore Ultra cuyas siglas se expresan como PW. Aún teniendo la mejor tecnología en maíces híbridos es importante realizar aplicaciones de productos para el control de plagas y enfermedades. Debido a que las plagas van adquiriendo resistencia van rompiendo ya esa tecnología muy rápidamente entonces sí o sí debemos de cuidar para eso es importante el monitoreo y hacer por lo menos una aplicación cuando observamos daños dentro de la parcela. Indesal, sal mineralizada para ganado vacuno de calidad y alta biodisponibilidad que beneficia los índices de producción y reproducción del ganado. Encontra Indesal en las mejores veterinarias y puntos de venta de Indega S.A. Como Pioneer y Agrotech nosotros le podemos decir que al estar utilizando un híbrido Pioneer si o si estás teniendo la tecnología de punta que hoy se está teniendo en el mercado y también nosotros constantemente estamos innovando y buscando un material que se adapte a cada región y para cada necesidad del productor. Ya sea para ensilaje o para granos nosotros vamos a poder recomendar con seguridad un material que él que esté cumpliendo con esas especificaciones que el productor está necesitando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!